¡Hola amiguitas y amiguitos! Hoy hablaremos de un tema muy importante, porque vale más prevenir. ¿Cuál sería el tema, mi amigo Lech? El coronavirus, COVID-19. ¿Y tú nos podrías decir alguno de los síntomas de este coronavirus? Claro que sí, Luis. Si tienes tos. O sea que si tú tienes tos, ¿quiere decir que ya tienes coronavirus? No, no. ¿Y entonces? Solo alguno de los síntomas. ¿Y cuál sería otro síntoma? ¿Dolor de garganta? ¿Dolor de garganta? ¿Fiebre? ¿Fiebre? Y dolor de cabeza. ¿Y qué tienes que hacer si tienes estos síntomas? Visitar al centro de salud acercándome. Luis, ¿y cuáles son las formas de contagiarse? Como por ejemplo, Lech, por venir y toser y estornudar y no tomar las medidas de higiene necesarias. Por tocar objetos o superficies contaminadas. Por compartir cubiertos con personas infectadas. Esas son algunas formas de contagio del coronavirus COVID-19. Bueno, mi amigo, Lech, ¿tú podrías decirnos algunas medidas de prevención? Claro que sí, Luis. La hora de las manos, frecuentemente, a la hora que viajes, utiliza una mascarilla. Hay una bien importante, Lech, que a la hora de toser o estornudar, no debes de taparte con las manos. Esperamos de que te sirvan estas recomendaciones. Y recuerda, ¡conócelo, prepárate y actúa! ¡Hasta pronto! Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Gobernación y Gobierno de Guatemala.